Un tono gris y uno marrón, vale, gris son las plumas que mudó después de nacer, esto nació en la primavera, principio de verano, y en otoño hizo una muda, parcial, mudó estas plumas grises, y estas son todavía las que le quedan, vale, de cuando era juvenil, ¿sí? Entonces, tenemos identificada la especie, el sexo y la edad, y con estos datos, no, no es un macho, si fuera hembra tendría la cabeza gris.